Música Te he dado mi vida, y te he dado mi madre, cuando más te amara Te fuiste sin darme explicaciones, el mejor de tus amores, hoy el peor de tus errores Te vas a aborrecer, porque te juro que, voy a aferrarme, voy a sentir tu impósito El inmoral es una pesadilla, un dolor de muela, que cada que no me sepa de borrarme Mi amor no muela, me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu querrás insistir, de paso que al perro voy a envenenarte Y no te imaginas, que a la gran fechaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera, o hasta que me mate Te vas a aborrecer, porque te juro que, voy a aferrarme, voy a sentir tu impósito El inmoral es una pesadilla, un dolor de muela, que cada que no me sepa de borrarme Mi mamá y mi abuela, me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y no te imaginas, que a la gran fechaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Y no te imaginas, que a la gran fechaste Y no te imaginas, que a la gran fechaste Y no te imaginas, que a la gran fechaste